Hola mis amores, ¿cómo están? Espero que estén súper bien al igual que yo En el día de hoy les voy a estar haciendo un video interesante para mí Voy a estar probando con ustedes un producto Y ese producto es esto Esto es una aspiradora que aparente y alegadamente Remueve todos esos puntitos negros que tenemos en el rostro Mayormente los de la nariz Así que, sí mis amores, estoy muy emocionada por probar esto con ustedes Espero que les guste este video Si les gusta este tipo de videos, déjenmelo saber en la parte de abajo Con mucho gusto, yo hago más No olviden suscribirse para ver más videitos Dale like si te gusta este tipo de videos Y sí mis amores, si quieren ver la primera impresión sobre esta aspiradora Que remueve puntitos negros, blackheads Este, es un vacuum así que, sí Entonces, si quieren verlo, sigan viendo el video Con la cara fresca, ready para probar el producto Y el producto que voy a estar utilizando o probando con ustedes en cámara En el día de hoy es este Y ustedes dirán, pero que es esto Se quedó el sticker aquí, lo traté de quitar, pero ustedes saben Este, yo lo limpié por encima Tenía miedo a echarle agua porque no sé qué tal Y básicamente, les cuento Esto es un vacuum para quitar esas espinillas oscuras que tenemos en la nariz En las distintas áreas de la cara Este, y sí, yo lo escogí en el color negro y blanco Este artículo lo conseguí en Wish Ahí aparecen muchas cosas como muy curiosas Y yo soy súper curiosa, así que sí Y aquí, no sé si pueden ver, porque es que no quiero que se retumbe la luz Pero ahí dice que es un vacuum mágico Que literalmente te quita todas las espinillas de la cara Literal, literal Este, lo anuncian así como que si fuera algo súper, no sé, mágico El before and after, el antes y el después Son como que súper wow Y, o sea, una cosa que yo dije Que qué, lo necesito probar Y como yo soy súper curiosa, pues lo hice Básicamente creo que costó, déjame ver cuánto cuesta esto Tres dólares Así que vamos a ver qué tal Llega así y básicamente así es que se ve El vacuum para eliminar los puntitos negros de la nariz y del rostro Y también, o sea, como se dice en inglés, blackheads Y es blanco y negro como pueden ver Y entonces aquí se colocan las baterías, ¿ven? So, ay Dios mío que sea AA I think, yo creo que es AA Les digo, esto es What the heck? Ay, apárate, ¿cómo es esto? Apárate Chicas, esto es prueba En vivo Ok, so, ¿cómo lo cierro? Oh, so, si lo quieres parar tienes que Si lo quieres parar tienes que bajarlo un poco Pero se queda esto abierto Esto, todo como que está raro Ok, weird Súper extraño, dale So, literalmente ahora lo que tengo que hacer es como pasarlo por encima Y ya Ay, tengo miedo Oh my God What the heck Déjame Esto sí que es close and personal Déjame buscarme el pelo Para que se calle tengo que quitar la tapa Que es un poco annoying Es molestoso Pero vamos Así que estoy bien pegada a ustedes Entonces si ven Ay, déjame ver si se enfoca Yo tengo muchos blackheads por aquí Que usualmente me los quito con los strips de Biore Este, aunque no salen todos Pero es lo mejor que he encontrado Así que sí Pero vamos a ver si este vacuum cleaner Me quita eso Y voy a tener un espejo para ver Si hay diferencia o no Así que empecemos Oh my God Yo estoy viendo como Oh my God No, no se va a poder ver en cámara, lo dudo Pero estoy viendo que a través de estos clear Cuando lo estoy haciendo así Estoy viéndome en el espejo Estoy viendo como los porritos saliendo Como si se lo estuviera succionando Oh my God Pero no se Mira, se queda pegado Realmente succiona Pero, vamos a ver ¿Cuánto succiona? Vamos a ver Además, algo extraño que No sé como La parte de ¿Cómo limpiar esto? O sea ¿Le puedo echar agua? No Es peligroso porque trae O sea ¿Cómo limpiar esto? Me ha succionado bastante Como los porritos Oscuros que tengo Esos Esos puntitos negros Que salen Pero siento que la aspiradora No es tan fuerte Sin embargo Si saca Porque estoy viendo Porquería aquí Oh my God No se si lo pueden ver Como que quizás Esto es mucha información Pero les estoy diciendo Pero les estoy siendo honesta Así que Oh my God Voy a terminar de hacerlo En el otro lado Y les dejaré saber Chicos Estoy muy impresionada Creo que del 1 al 10 Honestamente Les doy un 7 y medio Un 7 O entre 7 y 8 Porque honestamente Esto costó 3 dólares Nada más Incluyendo el shipping Porque era free Y pagabas 3 dólares De shipping Por Wish Que ustedes saben Que a veces Las cosas de Wish Son como que media Uno no sabe ni qué esperar Pero le doy Entre 7 y 8 Del 1 al 10 Este 10 siendo la mayor puntuación Lo único que No comprendo Es esto De que Para apagarlo Hay que abrir Esta tapa Que es donde está la batería Me parece un poco molestoso Este Y también No sé Cómo voy a limpiarlo Lo que no me parece Muy higiénico Pero fuera de eso Tengo que buscar una manera De cómo hacerlo O si no No sé Este Fuera de eso Por eso no le doy Más puntuación Fuera de eso Me parece muy bien Succiona bastante La porquería Pero Te siento que Es como algo más superficial O sea que si las tienes visibles Te las puede quitar Sin embargo Si tienes como que Mucho Como que Build up Como que mucho ahí No creo que te las Mis amores Espero que les haya gustado Este video No se olviden suscribir Para ver más Y también Déjenme saber En la parte de abajo Si les interesa ver más Primeras impresiones Sobre productos raros De belleza Ya sea de Wish O en general Productos así Me da curiosidad Así que si mis amores Déjenme saber en la parte de abajo Besitos Síganme por CharlotteBelleza.com Para tips De belleza En general Ya sea Belleza interior Para estar más seguras De nosotras mismas Etcétera Y también Este de belleza externa ¿Por qué no? Así que Si mis amores Nos vemos pronto En el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!